Dios siempre tiene el control Dios siempre tiene el control Porque yo voy a cuestionarle Y aunque no entienda lo que sucede Vivo tranquilo Yo vivo en paz Porque Dios siempre tiene el control Soy bendecido Vivo tranquilo Yo vivo en paz Porque Dios siempre tiene el control Arriba Yo siempre tiene el control Porque Desesperarme Cuántalo conmigo Esto es una brutalidad Mira esa vena aquí Río Fonseca Río Fonseca Para que tengas conocimiento Mira esa vena ahí Mira esa vena ahí Mira eso por acá Para que tengas conocimiento Paso ganado Paso ganado Y se puede ver el zarzo Que está casi ya Abajo Trata de olvidar Las lágrimas Y vemos la caseta Desde el lado del río Fonseca En Paso ganado Solo que Vemos que está el río Bien Fuego Bien Fuego Es peligroso Yo me siento igual que tú Está la policía nacional aquí En Sinafro Y la alcaldía de Tierra de Alta Haciendo Y mi corazón Anhela Algo De rubarse Gracias a la La muerte crecida De este río De este río Y me ayuda Muy peligroso Toda la comunidad Tiene miedo En medio de la Tormenta Puedes tener Por favor Hace la tormenta Fe y esperanza Cuando no Puedas seguir Aún con tu mundo Ocho pedazos El Señor guiará Tus pasos En paz En medio de la Tormenta En medio de la tormenta Te he Cuando sientas que has pedido todo Y que te han dejado solo Dios amas De ir a decir Cuando sientas que estás solo Un deseo Un deseo rojo Que se borra La sorpresa Que se te acaba La vida Con Dios Te aseguro todo va a estar bien Tu problema no se compara A tu Dios Y porque Él es bien Todo va a estar bien Y aún La enfermedad se sana Si le crees Él tiene el control Él es su doctor Nada puede compararse a él Y porque Dios es fiel Todo va a estar bien ¿Quiénes lo creen que todo va a estar bien? Satanás puede como Darte todo lo que Dios En un momento le permitió Pero es solo para demostrar Que el poder en su mano está Y tus bienes multiplicar Cuando sientas que estás solo Que te hundes en el lodo Que se borra la sorpresa Que se te acaba La vida Con Dios Te aseguro todo va a estar bien